Mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, es un gusto y es un placer, es un gusto para nosotros el que tú puedas estar en esta convención misionera, no dude que Dios esté hablando a tu corazón, a tu vida, pues te saludan tus misioneros Albi Hortensia desde Cuernavaca, Morelos. Reciban un fuerte abrazo de parte de nosotros y hoy queremos compartirte lo que estamos haciendo aquí en este estado, estamos trabajando en una colonia que se llama Gerardo Pérez, mejor conocido como Cartolandia y se reconoce así porque esta colonia fue establecida hace más o menos 30 años, las personas que llegaron a esta colonia vivían anteriormente en las vías del tren, el gobierno dijeron que ellos ya no podían seguir viviendo ahí y pero no teniendo terreno ni nada, el gobierno los estableció en este lugar y anteriormente todas las personas vivían en casas de cartón y así fue como se fundó esta colonia y nosotros llegamos a trabajar aquí. Mis amados hermanos, pues Dios nos ha abierto puertas para que podamos estar en este lugar, para que su reino sea establecido, a Dios las gracias por este tiempo, la iglesia está muy establecida en este lugar, pero ¿cómo pasó todo esto? Bueno, queremos explicártelo y decirte de que llegamos hace tres años a este lugar en el punto más alto, más crítico de la pandemia, del COVID y pues Dios ha sido fiel, Dios ha sido poderoso, que nos ha guardado en este tiempo porque quizás en este tiempo de cerrar muchas iglesias, muchas iglesias cerraron, pero Dios ha florecido a su pueblo en este lugar, Dios ha establecido su reino en este lugar en el punto más alto de la pandemia y estamos contentos de trabajar en la Gerardo Pérez, ya que es una colonia manejada por el crimen organizado, ¿verdad? Es muy bien conocida esta colonia por ello, pero creo que Dios se ha establecido para hacer cambios, cambios importantes en cada una de las vidas de estas personas. Y pues quiero comentarte en este video de los milagros que Dios ha estado haciendo y de los milagros más hermosos que es la salvación, ¿verdad? Quiero comentarte de un joven que se llama Fernando, él tiene 25 años, que exactamente hace un año y medio él llegó a Cristo, pero es de este tiempo atrás él anduvo en las drogas consumiendo el cristal perdido y pues a tal punto de escuchar voces, de quitarse la vida, ¿verdad? Pero Dios lo ha rescatado y en este año y medio pues pudimos disipularlo, pudimos que él se bautizara y pues gloria a Dios por esto, él ha tenido el sueño de estudiar un instituto bíblico y gloria a Dios por ello porque Dios cumple los sueños de sus hijos. Y así como Fernando hemos visto vidas transformadas, también hemos podido ver la vida de varios hermanos y uno de ellos es la hermana Bere, ella era la catequista de este lugar y realmente Dios la alcanzó y Dios la alcanzó porque Dios obró en su vida, ella sufría de sus plaquetas, mas sin embargo cuando nosotros llegamos a su casa y ella nos permitió poder entrar en su hogar, Dios, ella aceptó a Dios en su corazón y realmente no solo eso, sino ahora ella ha abierto su casa para una célula. Nosotros hemos estado trabajando con células, gracias a Dios, este año hemos podido ver la gracia de Dios hacia nosotros, hacia la iglesia y la iglesia se ha levantado hermanos. Cuando llegamos aquí no teníamos nada, absolutamente nada, ni un micrófono y cuando compramos nuestro primer micrófono no teníamos el pedestal y lo poníamos en una escoba y así era como empezamos, pero hoy podemos ver que Dios ha suplido todo. Tuvimos que hacer muchas cosas hermanos, sé que nuestras finanzas no habían estado bien en el tiempo de pandemia, pero Dios nos dio la oportunidad de que pudiéramos vender verdura y gracias a eso compramos bocinas, también pudimos recibir sillas que algunos de los hermanos nos apoyaron, pudimos comprar biblias, pudimos hacer eventos para nuestros niños y que ellos recibieran un regalo en diciembre también. Ahora mis amados hermanos, como todos sabemos, es muy importante el hacer líderes, el que ellos trabajen para el Señor y pues estamos trabajando con células los días lunes y los días martes. Gloria a Dios porque se va a abrir, el día jueves se va a abrir otra célula, ya serían tres células y no dudo que esto sea de mucha bendición, también estamos trabajando con los niños, verdad, dándoles sus clases, haciendo eventos para ellos y pues Dios está bendiciendo a la iglesia. También los días viernes tenemos servicio de jóvenes y también cada 15 días tenemos un servicio para matrimonios que la iglesia también nos ha apoyado, estamos sumamente agradecidos con Dios porque su gracia y su favor ha estado con nosotros, realmente hermanos, usted no tiene una idea de lo que nosotros hemos podido enfrentar, hemos podido pasar como misioneros, hemos estado trabajando en tiempo completo y también sabemos que Dios nos ha sustentado. Queremos agradecer por sus oraciones y si en algún momento está en tu corazón visitarnos, adelante hermanos, te vamos a dejar nuestro contacto ahí, búscanos, agréganos y no te olvides de nosotros. No sé si algunos saben o menos conocen, pero nosotros no tenemos visa para regresar a Estados Unidos, más sin embargo no es un impedimento para que nosotros sigamos trabajando, al contrario, estamos contentos y realmente estamos agradecidos y si está en tu corazón apoyarnos, realmente te lo vamos a agradecer, pero sobre todo levanta una oración hacia nosotros, ustedes son nuestros brazos que nos han sostenido hasta el día de hoy en este lugar. Mis amados hermanos, no nos queda más que el agradecerte por escucharnos, verdad, y que Dios hable a tu vida por medio de esta convención misionera. Que el Señor te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.